Mi nombre es Juan Antonio Pérez, trabajo como entrenador de la Sociedad de Programación Neolingüística del Dr. Richard Bander, en la cual hago el papel de asistente. Trabajo en las certificaciones internacionales que él dicta, colaborando con sus formaciones como Practitioner, Master Practitioner, los Trainers Trainers, en donde entrenamos a los nuevos entrenadores que enseñan PNL a nivel mundial. Y deseo invitarte a una certificación internacional que haré en tu país como Practitioner de PNL, en donde te voy a enseñar las técnicas más asertivas de esta maravillosa tecnología, en donde podrás adquirir las habilidades necesarias para llevar a una persona del estado actual a su estado deseado. Aunado a eso también haré un Master Practitioner y para las personas que son empresarias, un Business Practitioner.